Vámonos con el, las, eh, datos capital, Villa. Sí, fíjate, la verdad es que este me gustó mucho. Eh, sin cortinilla, ¿verdad, Jorge? Pues, ¿tienen la cortinilla por ahí, Isaac? Si la tienes para utilizarlas. Todavía existe, todavía existe. ¿Sí, no? Vamos a usar la cortinilla. Te mostramos los números que a todos importan en los datos capital. Vamos a hacer un nuevo ejercicio para ver si ahora sí se nos dejan de olvidar las, 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 las datos capital, las cortinillas, y así mantenemos más fresco al, al, al propio Isaac, que anda más al tiro. Eh, esta información, la verdad es que me encantó, es una análisis que hace el diario El País, el diario El País de España, el cual habla de, más allá de lo que hemos visto electoralmente hablando, eh, de que la mayoría, si no es que todas las encuestas, han buscado identificar quién es el candidato presidencial que ven primero, un segundo y tercero, y cómo crecen, lo cual, pues, es un indicador, pero realmente todo el mundo lo hace, entonces, le pierde un poco de interés. Pero, cuando te hablan de, así se ve la ideología por edades en México, este dato es, la verdad, me pareció muy interesante por las tendencias de cómo se, se van identificando, trasladando las perspectivas y la visión ideológica. Esto tiene un mayor aporte a la, a los gobiernos y a los partidos, que la encuesta es estéril de quién va ganando y quién va en mejor lugar. Eh, vemos una tendencia, eh, descendente, hacia, o no descendente, sino de que los menores o los jóvenes de quince, veinticinco años se están cargando a una visión ideológica de izquierda, principalmente las mujeres, Jorge, este sector social, algunos todavía ni siquiera pueden votar, pero que ya se encuentran, empiezan a, a formarse, se están dirigiendo hacia una visión política de izquierda. Incluso, obviamente, sabemos que la corriente feminista tiene sus rasgos, este, hacia la izquierda, ¿no? Por los temas sociales, por la agenda progresista que trae consigo, independientemente de las posturas que hay al interior o las corrientes que hay al interior de los grupos feministas, pero contribuye a que la visión de a, de, de las mujeres de entre quince a veinticinco años de edad vaya en ese sentido o, o es entendible a partir de ahí. Lo mismo en el caso que, lo, como se viene presentando estos, estos flujos, como usted puede ver ahí en la gráfica del dos mil al dos mil veinticuatro, donde hay puntos claves que marcan a las mujeres y a los hombres en la derecha, en la derecha, y es ahí donde los, se caen por sí solo, los argumentos de querer ideologizar o crear una corriente ideológica forzada por el Estado, a partir de políticas públicas, por, por, por el, por los gobiernos actuales. ¿Por qué quiero decir eso? Porque si usted se fija, en el dos mil seis, como en el dos mil doce, hay picos que te refieren a que las mujeres y los hombres se recargaban a la derecha, porque son los momentos claves de los gobiernos de Calderón y de Enrique Peña Nieto cuando inician y donde la votación te da precisamente esa inclinación hacia la derecha, lo que significa el PRIAN, más allá de los malos gobiernos que fueron. O sea, estamos hablando de la corriente ideológica de jóvenes de quince a veinticinco años y prácticamente es la misma línea en las demás sectores etarios. No, de hecho, si observas la tendencia en los últimos años, y eso se le atribuye también a las protestas feministas y el crecimiento del feminismo, en los últimos años, del dos mil diecisiete o dos mil dieciocho a la fecha, Jorge, o incluso hacia dos mil veinte, la tendencia que se manejaba, los hombres dan un repunte de veinticinco a cuarenta años hacia la derecha. O sea, un repunte, pero muy importante, el crecimiento que se da de veinticinco a cuarenta años desde el dos mil, a partir del dos mil, se empezó a dirigir la visión ideológica del mexicano hacia la izquierda, luego tiene algunos repuntes, como tú lo comentas, en los episodios políticos trascendentes, como son los procesos electorales, pero finalmente, de dos mil quince hacia el dos mil veinte, la visión de los hombres es hacia la derecha, y esto yo sí se lo atribuyo en gran medida al crecimiento del feminismo. Exacto. Como una postura contraria a las tendencias habituales que se están dando, ¿no? A ver, ¿cuál es la edad donde hemos observado más al macho mexicano? Bueno, ni siquiera en los sesenta años, ¿eh? Ni siquiera este sector etario de los cincuenta, setenta, es donde ellos, creo yo, se han, este, han logrado, ¿cómo se dice? Aceptar, yo creo. Sí, o sea, aceptar cuáles son los movimientos de jóvenes, pero principalmente han logrado romperse su caja de cristal y empezar a cuestionarse y a problematizar. No así los hombres de veinticinco a cuarenta años, y lo marca esta gráfica que hace el diario, el periódico El País, donde muestra claramente que, como dices, Villa, del dos mil dieciocho para el dos mil veinte, vaya que subió la línea entre los hombres, principalmente las mujeres, ¿no? Las mujeres se siguen recargando a la izquierda. Los hombres, en materia ideológica, de verdad, hay un repunte considerable, más que el caso de los jóvenes de quince a veinticinco años. Es decir, estos viejones pansadura, tomatecate roja, y que dice que, y que no han logrado deconstruirse, parten de los veinticinco a los cuarenta años. Sí, y que incluso ya están viendo como una postura de resistencia al feminismo, mantener una visión ideológica hacia la derecha. Y esto se vuelve muy importante porque te maneja las tendencias políticas que podemos llegar a tener en un futuro. También de cuarenta y cinco a cincuenta y nueve años de edad. Hay repunte. De cuarenta a cincuenta y nueve, de cuarenta a cincuenta y nueve, hay otro repunte de hombres hacia la derecha. O sea, si podemos identificar, estamos hablando que de los veinticinco a los cincuenta y nueve años, hay una tendencia ideológica a la derecha por parte de los hombres, y este mismo grupo, a raíz del crecimiento de la visión feminista, las mujeres se han cargado totalmente hacia la izquierda de una manera muy agresiva, por lo menos en las tendencias. Y la verdad es que no tiene nada que ver el presidente Andrés Manuel López Obrador. No, no para nada. Porque si podemos calificar las políticas públicas de López Obrador, muchas son de derecha, como también de izquierda. O sea, hay una ambivalencia ahí. Lo que ha logrado es que no se genere esos golpes de estados blandos tan marcados como en otras partes de Latinoamérica. Pero sí es increíble la manera en cómo se separan estas dos tendencias de el hombre y la mujer en estos rasgos de edad. Porque podemos decir, ponga usted de veinticinco, no, pero así lo muestra en la gráfica. Pero de los treinta a los sesenta, los hombres nos volvemos más derechosos. ¿Y qué quiere decir esto? Más que la agenda progresista, casi casi antilibertades. Nos manifestamos con los grupos de atención prioritaria, principalmente, y no solamente el tema de la comunidad LGTBIQ+, sino de los demás grupos de atención prioritaria. No, medidas indígenas o otros sectores. Y lo interesante es lo que comentabas, Jorge, que cuando llegas a los más de sesenta años, la tendencia de ambos sectores rompe por completo, pero por completo hacia la izquierda. O sea, el sector que probablemente más vota en este país se carga totalmente hacia la izquierda, tanto en hombres como en mujeres. Con mujeres más acentuado. Y es un fenómeno muy interesante, porque muchas mujeres ya a partir de los sesenta años empiezan a identificar, incluso a hacer una retrospectiva, y ven las justificaciones y las causas de la lucha feminista. Y es a partir de este momento cuando empiezan a identificar las cosas que estuvieron mal en determinado momento o no. Pero es muy interesante este ejercicio que realiza el país. Nos da una lectura de cómo vamos y también da una línea muy clara de la derecha, de los gobiernos de derecha, o las opciones políticas de derecha que no han logrado aceptar o abrazar, o que los grupos, las mujeres particularmente, se sientan identificadas con su agenda o identifiquen una agenda en favor de las mujeres por parte del PAN, del propio PRI, incluso del PRD, aunque se jacte de ser un partido de izquierda, no lo es realmente. Entonces empiezan a identificar todos los errores o todo lo que la gente ha entendido de las políticas. Obviamente, desde los sesenta y más, uno podría entender, pues a lo mejor los apoyos sociales, y por eso a partir de ahí empezaron a identificar este tema. O que se construyeron también. Sí, o sea, son muchos factores. Yo lo comentaba. Puede ser que a lo mejor, por todas las mujeres, hayan identificado o hayan encontrado coincidencias en el discurso de las jóvenes que estaban haciendo la protesta y dijeron, ¿sabes qué? Tenían razón. Tenemos que impulsar esta situación. Y es muy interesante este fenómeno. La verdad es que es algo que podríamos analizar. Nos quemaríamos horas, Jorge, seguramente, conversando, pero sí es algo digno de rescatar la visión ideológica. ¿Cómo ha ido cambiando? Y esto también nos debe decir hacia dónde vamos políticamente. Lo que resulta ultra dañino es personajes como el Temach o Temac que le hacen a nuestra generación, precisamente de los treinta a los sesenta, un daño hasta ideológico por el simplismo que manejan sus posturas. Por eso va más allá de eso y le hace mucho daño, mucho daño a lo que marca la tendencia. Yo no les digo que tienen que ser de izquierda, pero sí este pragmatismo ideológico y la manera que lo puntualizan le hace mucho daño. Te mostramos los números que a todos importan en los datos capital.